Y acabas de llegar Como la una y media Comienza San Pedro Zapote 1 Aquí en la cancha de San Pedro San Pedro ahí jugando de blanco Y la saca La defensa de El refuerzo El disparo Larquero Arriba Ya se lo iba a hacer Ya se lo iba a hacer Aquí viene otro para el palo No se confía Está parado Un tiro Me va a aparecer a San Pedro Ya El refuerzo El refuerzo El refuerzo de un Andrés Parrenillo Está libre Ya se lo va a aparecer Le daba el pisco Cuando venía con la blanca Ya estaba jugando La esquina Sale el arquero La saca como pueden La saca como pueden Zapote El chaca Cuando venía con San Pedro Pero ahí falta 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 A pelear Falta 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 平 Special El growers Ay, yo le puedo hablar. Adiós que todos. Juegan ahí. Nuevamente es un perro. Aquí la defensa. Bueno, tiene el jugador del zapote. Mira que su coñero se equivoca ahí. ¿Este es Josué? Sí, Josué. Sí, Josué. Es que es un chiquito. El chiquito es al lado de Barça. ¿O no? Se despeja el jugador del zapote. Saca ese balón. Voy a mandar a la pelea. Voy a acceder a la fruta. Voy a colar la puga. El zapote que la tiene. Voy a con un coñero. Saca. Tiene ahora zapote. Hay gente. Hay gente que batalla. Saca ese balón. Hay Kevin. Kevin Cruz. Inventaba el pase. Pero... No llega el compañero. Saca de mano. Por ese a San Pedro. Voy a jugar rápido. Pero se equivoca y recupera el zapote. Hay. Hay gente que cae. Tiene la defensa. Tiene la defensa. Pues eso no la veo tan... Ya está bien. Ya las quiero. Ayer hizo buen tiempo. Toda la tarde estuvo pero bonita. De mano, el zapote que intenta, pero saca ahí la defensa. Y defensa, el zapote, saca ese balón. Y acá, defensa la cachucha. Esto le mira oscuro el voltear a brincar duro y ver para allá. Cuidado cuarde. Te mando el zapote. No hay falta que ofrecer al zapote. La manifestación verbal nada más, todavía no tenemos amarillas aquí en este encuentro. Vamos a ver. ¿Vas a ver? 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 Ahora el número 14, el zapote. Tiro directo, que ofrece al zapote. El mal del centro. Ahí, falta. Va a dar el tesoro, el defensor. Mar bien. No se tiene la llegada ni la llegada. Ojo... Ya la tocó por tengo la llegada... Raiden por bien la llegada. Seen barbines Brooke, cuando están ese equipo, jueguen a la banda. Si. Vengo de República Mar välilla. Me hace deuta ali paga médica. Juegan twisted. ¿La defensa que tienen su encuento, tiene buena defensa? No... No, los dos equipos tienen buena defensa... ¿Los dos equipos tienen buena defensa? ¿Crees que tuve? Fue ya el zapote Cabecella El primer disparo Fuera Tanto a este jugador El zapote La pulga El pollo tal vez sí le puede, pero el chaca le toca. El pollo jacuchuco igual a coñón. Igual esto. Bien, ya. Al safoga te la llevará. Kevin se la sacan. Ya, blé. Se la sacan. Ya, blé. Ya, blé. Ya, blé. Ya, blé. Ahora sí, se fue el balón, el saque de mano. A mí me hubiera gustado que esto vire contra delante. Hizo unos partidos allá con los otros, ganó el bote con la mano, y justo así le ponen todo el lado. El tijazo, con el de. Bájame. Ese dedo. Bájame. ¿Dónde está el puesto andando a jugar? Sí. ¿Cuál dedo? Ah, el de San Pedro. Sí. Vamos, 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 vamos. Falta, falta que va a favorecer a San Pedro. Pero aquí hay un verde, ¿no? El de San Pedro. Sí. 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 No importa las medias, lo que importa es que el uniforme te des, caballos. El pichi de San Pedro del Pase es los compañeros. Ahí le colocan falta el salvador. El salvador decía que no, pero claro que era falta. Ahí la saca Henry. Se la manda, la gana de la puta. La lleva la pulga, la pulga que intentaba hacer una. Mira que el miedo no le tiene. La puta manda ahí del centro, se resbala. Ha sido Henry. Henry que va al dentar. Pero un paso, se provoca. La va a sacar, ahí la defensa. Zapote que la logra recuperar. Pedro se responde y saca la pelota rápidamente. Falta, falta en ataque. El número. Mira, chiquito y levantó la nuca. Eres como los machos. Eres como los machos. Brinca duro, brinca duro. Y aquí la acción, este hombre, el número dos. Brinca duro. Y él es que le pase el colegio porque no lo cuidan. Falta que va a ser vestido San Pedro, que es un jugador. Marvin. Marvin. Ya vas a ver, ahora si tiene que bajarlo. Balón que va rápidamente, ya saca la defensa. Ahora todo lo del pollo. Va a cagar igual a yo porque la p***. San Pedro saca ese balón. Defensa y dice que... Puta, la bolita, muy duro. Suave, suave, suave. Suquero, suquero. Para que, para que se estrelle el defensa. Igual como se estrelló el venado con el defensa ayer allá. Estrellado. Vamos, llevala, llevala yo. Tiene espacio. Me pedía falta allí. El mismo... A mi compañero le pega va. Juega allí Zapote, el que va a encontrar allí con Jackson. El suelto dice que la p***. La gente pedía falta. La vida dice que juegue, que no hay nada. Y Marvin. Y... ...y... ¿y para qué hacer la pregunta? Y Isidro de aquí murió? ¿Y cuál es? ¿Ahí está? ¿Ahí está pues? Julio. ¿Para qué hacer la pregunta? Y Isidro de aquí murió? Era... Era tamaño. Juega rápidamente a San Pedro, en Escaba se equivoca ahí el defensa. Sería arquero, pero no puede evitar el tiro de esquina. El tiro de esquina que va a ofrecer a San Pedro. Saca rápidamente la defensa del Zapote como puede. Allá no puede controlar el jugador número 2. Jackson. Jackson ahí intenta, ahora sí la recupera. Los compañeros se la dan, la pierden. Va nuevamente a San Pedro al ataque. San Pedro ahí con... Bueno, por el que no está en falta este jugador juega rápido. El balón dice en Cava. Y le quita una educación buena, buenísima aquí a San Pedro. Y la reclaman, pero dicen que no, que el balón no estaba quieto, estaba rodando. Así. Creo que van a probar con tiro directo. San Pedro va a probar el disparo. Y por Coco. Coco dice. Suelta. Suelta. No ha salido ni uno. No ha salido ni uno. Tire, tírale esa rama pues. Tire, hombre. Provelo. San Pedro controla. Provelo a su artero. Tichi con su compañero. La pide en la banda del Chaca. El Chaca acá no le llega a ese balón. Tichi nuevamente que va a controlar el balón para favor a San Pedro. Y el Chaca no la puede. Demarra y la desespera en doble creación. En busca de compañero. Y a salir San Pedro jugando. Un zapote como puede. Y a ver, no muero. Y a ver, no me acaban. Y a la lucha me volvió un peluchón de por ahí. Así es que el día ya estaba ahí porque no tuvo la portería. Como es que me falta jugar el zapote. Y ahora el zapote debe pedir al área de San Pedro. El tiro directo favorable al zapote. ¿Sabes que en la mano, 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 en la mano. Al caer del pan. Ahí está, aquí está. Y ahí está, aquí está. ¡Que vayas! ¡Que vayas! ¡Que vayas! ¡Que vayas! Vamos allí a Tim, el arquero de San Pedro. Un saltillo de ahí. y la pierde Henry, le meto en falda a este jugador le está dando la ley de la ventaja, ni se la tienta pero todavía no está tirando, está tirando y pegando a otro este es el culierado este es el culierado el culierado el culierado el zapote, lo sacaría a este compañero, lo va a tener, a ayudar el culierado el culierado, el culierado, el culierado, el culierado el culierado X4 aquí tengo el Xaca el zapote, que va a buscar allá me parecía falta a falta, aquí iba a aparecer ahora tienes Henry no pase, no haya compañero llega el arquero. Es Jaime, venga. Tranquilo. Cuémosle. Así como está, así como está. Henry. No, patrón. No, patrón. No, patrón. No, patrón. No, patrón. No, patrón. ¿Qué es el clámero? Sí. Vuelta. 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 Controla con su media, Maramlusca, aquí hace acompañamiento y checa que no la puede. Ahí le cometen falta. ¡Ah, Manuel! Y no le subió el otro en la nuca, el pollo. Están jugando, están jugando. Están jugando. Los huevos me están dando. Los huevos me están dando. Que bien no me da ni miedo. Este balón le saca. Cuenta en falta ya la defensa. Zapote 1. Zapote 1. La puta ya no me la hubiera agachada. No, ya la puta lo hubiera cubierto mejor y le trae a la pelota. Va a jugar nuevamente desde la defensa el Zapote va a sacar ese balón. El marcador sigue cero a cero aquí en San Pedro. San Pedro, el disparo, fuera. El campo de un chaca. El campo de un chaca, el equipo tiene falta. Y va a hacer un tiro directo. peligroso a favor de San Pedro tal vez se paró pero despegarle solo no se ve que nos cubre yo digo que si se paró para abajo no puedo despegarle pero si es como el viejo ya sabes su experiencia no pues es que si no pues eso y eso ya va a saber eso no es nada si no te tienes mal no ves Carlos y ayer ya tenía la noche tu con medio se le tocara cuando se va jugando a vos el puto te lleva aquí la pelota es mi tiro directo es mi mano te dice Pedro lo que te va buscando es las uñas La mujer le pueden sacar a esta jugada, la fidelchaca, la comoduchaca, la marvin, los cinco. Disparo, el arquero. El arquero la saca y pasa el peligro. Tiro de esquina nuevamente para San Pedro. Tiro de esquina favorable a San Pedro. En la loma estoy dando tierra allí también. ¿Cuál loma? Allí, en la defensa. ¿Van a través del cerro? Sí, también estoy repartiendo allí. Dos manzanas para encima. ¿Y hay leña? Está una que tiene bastante leña, la que está a la orilla de la calle. Nadie la quiere agarrar solo porque tiene leña. Pero está a la orilla de la calle allí. ¿De cuál calle? Ahí va para el cerro. ¿Cuál? ¿La que sería Wilber? La que sería Tomatero. Ah, está ahí. Tiene leña allí. ¿Y como él nunca la se ha podado? Tiene dos zapotes. Ok. Allá pega donde yo bastante. Déjala, vas a ir. No, no. Va a salir jugando allí. Va a trabajar allí. Y la otra la vas a ir con Tomás. Con la llevas. Con la llevas. Con la llevas. Ahí. ¿Qué dejen el todo? No te quiero porque lo juega allí. No, los dos los jueces. Ajá. Allá los dos están ricos. No, pero ya no pican, ya durmieron. Esa que hacía Wilber, yo era un... ¿Cómo pón? ¿Cómo pásame pésar? Pues, por Ángel lo estás echando. La boca está pirulando. Está picando a don Andrés. Tiro directo para ofrecer a San Pedro. Saca y Marvin, hace el balón. Le pitan alza y... Dale un trago de chaparro, rapita, tiene calambre, está pequeño. No, pues no venden, no se venden. Unos frutas vendes. ¿Qué es lo que va a hacer? El árbitro va a ser el balón. Le deja pique. ¡Ve a canar! El Zapote, ahí se equivoca, la saca la defensa de San Pedro, el balón cayera hasta las manos del arquero, el arquero del Zapote y la defensa, hasta el momento aquí, esto sigue 0-0 con el disparo, fuera, Chaca reclama, dice que él estaba libre, que no lo ven, le di al pase, pero va a ser peligro para el Zapote, que va a salir con el despeje, que le ha ganado la saca de San Pedro, que el juego que tiene es que este juego tiene que bajar el Tichy, el Tichy que busca, ahí tiene a su compañero, el Chaca que hace la magia, aquí va todo, ya lo hiciste, ya lo hiciste, ya lo hiciste, juega y dice el árbitro que ahí no hay nada, ahí le lleva a Jackson, Jackson del Zapote, se maneja y el árbitro dice que falta, falta de Marvin, sobre el jugador del Zapote, cara a cara lo van marcando, ahora si va a ser, un libro, y que le va a pegar, ahora bien, ahora bien, ahora bien, este es el jugador de la UDA, ya lo van a ver en Youtube entonces, que dice, Zapote Vamos a jugar aquí el Zapote con un tiro libre que va a ser efectivo Jackson Jackson, un jugador del Zapote, cuando ese balón, ahí lo peinan, Marvin que lo saca, el remate, ¡fuera! Vaya porque aquí tiene que gritar de algo y que empuje para adelante ¡Fuera! Pasa el pedido para San Pedro Rápido, Aitín La pierde, intentan, ¡fuera! ¡Fuera! Para este jugador ¿Hasta uno de a dos? No, de Quimpo Fue la jorta de Anticipito ¿Y ustedes aquí en el Juvenil Queno? ¡El portero! ¡Ah, sí! ¿Qué más? Algo hace, y le quité un gol quizás ayer Sí, yo me hice bien entrado Ya estaba adentro Ya casi aquí estaba parada la línea de hoy con esto Ya estaba Y el gol que hicieron El gol que hicieron estaba muy adentro Y uno porca en la cabeza Y con la cabecilla te pegó arriba Para arriba Ya tiene San Pedro San Pedro controla Pemento, pero aquí en la banda La tiene el Chaca ¡Fuera! ¡Fuera! San Pedro, vamos a ver el centro Allá la va a peinar La recompensa que es el fútbol El Zapote y Henry que saca La voy a pelear ahí el delantero del Zapote Me cometen la falta nuevamente Y Chepito viene con una trocona y nuevita Sí, ahí estaba yo en el... Y al viento venía yo con... ¿Ah? Al viento Al viento Al viento ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Cuánto les quitó? ¿Quién? 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 Viene yo para aquí Venían las pescaderas Sí, esto es 0-0 0-0 para ver... El partido No se rompe, estoy enmarquador Y aquí cuando ellos van a guardiar Disparo directo El arquero Que suelta El contraremate El arquero Y solamente el peligro Cuando ellos van a guardiar Tienen que venir a sacarlos al campo No, ya al parque Allí Allí Al parque Saca ahí El arquero San Pedro Tenemos a hacer Uber Que con ese método Y le quiere Te vas a tratar El arquero El propio guate El arquero Sí Pero si como iban a encontrar El taque Los nuestros Pues Ya ves una bala En la calle Ese bobozo Ese taque ¿Sabes? Bravo Estabas ayer? Me dijo El hijo de don Pablo Yo no ¿A mí, para qué le puso la hoja de mierda? Le quiste el campo a él veniendo, suavecito, me dijo, ¿por qué se metió? No, es una bala, es una bala, es una bala, es una bala. Apenas, en la pie de vuelta, del segundo puerto, de pum, le pasó. El centro, ahí la defensa, el aumento. Cuando tienen la saca, el remate, el amador, pero... Rápidamente, aquí, la controla, aquí, el jugador del Zapote. Y con... Henry, Henry, que le llaman los colón, los colos y todos. Rápidamente, Llega marco, disipándose... Está ganando, está ganando. ¿Qué? Fuera. Está ganando. ¿Cuánto vale él a cada? Hay más agujito, la gana. No lo hagas la ver a punteado y se verán ubicados, atrás, pues allá. Deja a volar lo que hace, uno juega las puntuñas y salís a ubicarse. El jugador del Zapote, que juega rápidamente en el San Pedro, ahí. El jugador del Zapote, la controla, la cubre, le cometen falta. Otro tiro directo favorable. Un salón salí a los grandes. Un salón salí a los grandes. Parece que está sordo ya no oye. Una más salentada. Sí, una más salentada. Una más salen dente. Una más salen dente. Pero mirá, pero mirá, el gallo, el gallo, por la boca el pecho mata. Mirá, mirá, mirá. El centro, ahí el cabezaco. Sacatín, ahí va. No le hallo mucho a este partido. Pero los partidos son buenos. Cuando uno anda jugando, se va a jugar hasta el calzoncillo. Si no se va el calzoncillo, no le hallo. No, es que yo si no sudo el calzoncillo cuando estoy jugando, no es partido. ¡Más en los huevos! Eso. Ahí le hallo. A falta, le vas a ofrecer, siempre al zapote. No ves ayer, ayer casi, casi, ni se ve tanto. Cuando todos acá salieron a ver agua, ni se pillan. Es que hasta polvo tiraban de las camisas. Sí, ni las camisas no salen. No siempre, ni en los huevos. No se vea más. Amor. No se vea, no. No se vea. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya te empujalo, cuando estoy atrasado... ¿Ven esto? Si... El Guilhermelo es un poco de la que acá. Anda allí. Y ya te empujalo porque si es que la hambre de uno no llega a otra parte, no hay que llegar a la mesa. ¿Eh? ¿Eh? Pero yo se acepta unido a unido a la vida. Bájela. Bájela. ¿Qué te va a llevar? ¿Dónde está más debajo ahí? Espera, fijaos ahí. ¿No ves ni yo? ¡Ey! Un solo gajón ahí. Cuando venga así mejor ponerte adelante, vamos. Nada. Te va a ir con todo y la cámara. ¿Pero a veces ya para arriba? Para arriba va a haber mejor San Pedro. Es que se ha ido. No me dañe el balón aquí. Para arriba va a haber mejor. No, no. Verdad, una de las påtenciones, Viva el balón aquí. ¿Pero? No, no, no. Viva el balón aquí. Viva el balón aquí. Pues el balón no aparece, desaparecieron los balones, aquí en esta cancha, vemos al líder, un veterano de fútbol, Marvin. Bueno, en esta ocasión con San Pedro. La troca ya está naciendo, de vuelta, para volver a crecer. Está naciendo, de vuelta, para volver a crecer. San Pedro, con los empañamientos, juegan rápidamente, sacan ese balón. Lo dan en defensa del Zapote, que se comoda, pero sí, no es peligro. Lo va a marcar ahí, en ese centro, el centro que no puede crecer, la va a tener ahí, el defensa que llega a tiempo, el Zapote que la saca. Tiene el Tichi, el compañero, aquí tiene el Chaca. Primero. Y la primera vez, San Pedro, que ya está llegando a peligro. Sigue llegando. Se equivoco en el último pase, y la de Zapote que saca, Marvin, haciendo sus claritas. Y la de Zapote, la de Zapote, va a hacer saque, saque de mano, que va a favorecer a San Pedro. Falta, falta, que va a favorecer al Zapote, falta en ataque. Ok. Vaya, vaya. Qué bien cruzco hacer ese. Un camarada de Hugo, ¿cómo apuntas en la pista, el Altoñón? Es aquí. El puto no, antes te pido, te pido, te pido, te pido por detrás. ¡Vamos! ¡Vamos, el pitru! ¡Vamos, el pitru! ¡Vale, pobre! ¡Vale, sale! 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 ¡LA, que provee! ¡Tantro, centro! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! Fuera, fuera! Fuera, fuera. ¡Fuera, fuera! ¡Mira, el Rodrí!. ¡No, la faciación de... ¡Los Gather! El dos은, no, pero... ¡Los un son... No, Bel, ¿cuáles? No, Bel. Sí, eso." Y él va con esa compañera. Ahí está, ahí está. Ahí se saca, sigue su partido. Ya estamos, ahí más finalizaciones del primer tiempo. Yo le dije cuatro, ¿eh? Este San Pedro que va a buscar la letra que el hábito dice que es un... fuera de juego. Va a sacar ese balón, ahí el pudor de la zapote. Se equivocan, la demanda Henry, ahora sí lo va a tener el delantero, se la perdió, se la perdió este jugador del zapote, tuvo el empate, tuvo así haber sido el 1-1 en el primer tiempo. Y finaliza aquí el primer tiempo en la cancha de San Pedro Apero 1, zapote 0. Gracias. 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 Gracias.